Y es mi deseo y eres tú, tú Y es mi deseo y es tan lejos Deseos, deseos que forman parte de mis sueños Deseos particulares, deseos ajenos Deseos por negociar y ver lo que hacemos Deseos malos, deseos buenos Somos tantos los que deseamos ilusionarnos Avanzar en esta vida sin caernos Que mañana salga el sol y el día sea bueno Erradicar el hambre en la tierra Que se haga el amor y no la guerra Deseos sexuales y excitantes Tirada en la cama, hora de relajarse Deseo flotar en esta base Deseo que en el mundo no existan las clases Deseo que acabe el invierno y llegue el verano Que todo lo que haga no haya sido en vano Deseo echarte el guante, colocarte, disfrutarte Ya sabes, bien fuerte Desearía que la vida fuera un poco más barata Que niños tercer mundista pudieran jugar Deja de trabajar, poder estudiar, soñar Sin más, el planeta cambiará Deseo soñar Que no mata a ningún animal Que personas muertas algún día volverán Que niñas violadas recuperen la risa Sin ninguna prisa Me quedo deseándote toda la vida Por ti, por mí, por todas las sonrisas Por mi hermana María Que lucha día a día Porque es una amiga mía Porque la felicidad nunca le falte Ayer desee, hoy deseo en todas partes Que muchas cosas marchen Que no se arreglen corazones a base de parche Que se acaben todos los derroches Y así es la vida Luchar y desear Avanzar Y caca, caminar Soñar es libertad Soñar es libertad Y así es la vida Luchar y desear Avanzar Y caca, caminar Soñar es libertad Soñar es libertad Que deseo más bonito Mi comadre Sueña con lo imposible Ante lo inaceptable Que yo deseo Que desees que el mundo cambie Que tu amor sea libre Que bailes en el trance Que en esta conexión Que nace del rap Deseo de la magia Pa' poder expresar Entre cuatro paredes Ante el mundo y la calle Deseo que la patria Y que la guerra acaben Que Cristo vuelva Pa' poder indignarse Que a mi familia El bienestar no le falte Como la Gianni Compranme un Mercedes Es lo que tiene Un mundo de Percebes Que se salga Y respira en la tierra Con Eva estoy Disfrutando estas letras Que mal madera Si pasas la chimenea Que calientan A los que me rodean Deseo, desea Deseando deseos Desea lo que quiera Visualiza el momento La vida es un sueño El rap es eterno Deseo que mis letras Tengan testamento Deseo que mis hijos Disfruten el tempo Que anden por la vida Con el ojo abierto Que no falte de nada Que no vivan tormentos Que tengan claro Que el amor no es dinero Deseo no desear El odio a mis enemigos Deseo no desear Lo que han hecho conmigo Mi alma testigo De años críticos La falta de cariño Hizo lo escrito Deseo que no me falten Momentos pa' soñar Deseo terminar Sintiendo libertad Deseo justicia En ese tribunal Que vuelva el trueque En esta sociedad Deseo que el mal Se coma al mal Como el comecoco Volver a empezar De revolución Pa' un cambio social Que en el mundo Los pobres Tengan para pan La maría Pa' medizar Y con el estribillo Vamos al final Y así es la vida Luchar y desear Avanzar Y caca caminar Soñar es libertad Soñar es libertad Y así es la vida Luchar y desear Avanzar Y caca caminar Soñar es libertad En tu mente Cambiar la realidad Sueñas, ser libre Así es la vida Luchar y desear Avanzar Y caca caminar Soñar es libertad Soñar es libertad Hacia esta vida Soñar es libertad Soñar es libertad